La agrupación socialista Juan Negrín Entelde ya tiene nueva ejecutiva, que seguirá liderada por el concejal Alejandro Ramos. La militancia del PSOE-Teldense, que asistió a la Asamblea Local, refrendó con un 92,5% la plancha electoral presentada por Ramos, siendo el único candidato que concurrió a estos comicios internos con una votación que arrojó el resultado de 49 votos a favor y cuatro abstenciones. Las dos novedades más importantes de la nueva ejecutiva, integrada por casi una veintena de personas, son la recuperación del que fuera senador y concejal, así como secretario general de ETELDE, José Alcaraz, quien dio el relevo a Ramos al frente del partido en la ciudad, y la significativa ausencia de los ediles Gregorio Viera y Saray Baleal, mientras que sí continúa la también concejala Soledad Hernández, que pasa a llevar la coordinación del área social e igualdad. La Asamblea se inició con la elección de la mesa y la aprobación de la memoria de gestión de la Comisión Ejecutiva Saliente y del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de ETELDE, y tras la presentación y elección de la nueva ejecutiva, se procedió a la elección de los representantes de la agrupación Juan Negrín en el comité local, donde fueron designados Juan Flores, Ricardo Castillo, Agustín Cruz y Eleazar Pérez. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana proyecta la creación y puesta en marcha de una factoría co-working o centro público de teletrabajo de carácter internacional en las dependencias municipales del Centro Comercial Jumbo, en Playa del Inglés. Con el desarrollo de ese proyecto, todavía en fase de estudio inicial, el Ayuntamiento pretende contribuir a la promoción turística de más palomas costa canaria entre el segmento de jóvenes profesionales y ayudar al empresariado innovador en la captación del creciente turismo tecnológico europeo y asiático, cada vez más pujante. El alcalde Marco Aurelio Pérez informó que la factoría co-working se instituiría a modo de un centro multifuncional, gestionado por jóvenes empresas de innovación, en la que sus usuarios pagarían unas tarifas diarias determinadas y contarían con la prestación de un servicio de recepción, sala de servicios básicos de cafetería y descanso y una veintena de despachos con conexión telemática y salón de reuniones y videoconferencias. El moderno centro de teletrabajo que proyecta el Ayuntamiento se abriría en solo una parte de las amplias oficinas de titularidad municipal localizadas en la última planta del Centro Comercial Jumbo y pondría a disposición de sus usuarios el recurso de fibra óptica de banda ancha, necesario para una óptima comunicación de Internet. La gravísima crisis deportiva de la Unión Deportiva, que amenaza con dar con los huesos del club en segunda división, obliga al presidente Miguel Ángel Ramírez a redoblar el liderazgo del proyecto. El mandatario, muy preocupado por lo que está viendo, aún no pierde la esperanza, pero ha llegado el momento de depurar a responsabilidades. Ya reconoció públicamente la obviedad de que la planificación ha sido errónea, y en la depuración de responsabilidades, Toni Cruz, director deportivo, y Luis Elguera, secretario técnico, ocupan por rango y sueldo la primera fila. No habrá decisiones en caliente durante el calendario en curso porque se entiende que nada solucionaría, y además no tendría efecto directo en el rendimiento de los jugadores, a la postre lo más importante. Pero lo que está pasando no va a quedar sin consecuencias, y más si se consuma lo que parece inevitable a la luz de los números. La comisión deportiva, que también integran Manuel Rodríguez, Tonono y Patricio Viñago, ha sufrido una pérdida de credibilidad clara y notoria, y sea el escenario que sea en verano, estará sujeta a cambios, con la más que probable salida de alguno de sus miembros. Cruz y Elguera siempre han disfrutado del respaldo de Ramírez hasta ahora, pero el descrédito que ahora arrastran les va a pasar factura en tiempo y forma. Además del reajuste en la plantilla, que será inevitable con ventas, descartes y fichajes, también se anuncian novedades en una estructura estable en los últimos años, y que ya expuesta los resultados, se ha erosionado sin vuelta atrás. El hecho de que la mayor parte de los acusados, 20 en total de los 28, hayan aceptado el relato de los hechos del fiscal Luis del Río, con las modificaciones que dio a conocer ayer en la primera sesión de la vista oral en las penas, multas e inhabilitaciones, debido a la dilación indebida del proceso, acortará las declaraciones, ya que los hasta ahora investigados lo harán en calidad de testigos. 20 de los 28 procesados reconocieron ante la audiencia de Las Palmas que participaron en una trama corrupta que cobró comisiones ilegales en el Ayuntamiento de Telde, para lograr fondos que financiaron al Partido Popular de la ciudad y enriquecerse varios de ellos. Esos 20 acusados han comunicado al tribunal durante la primera sesión del juicio, que son ciertos los cargos que se dirigen contra ellos y que aceptan las condenas que les reclama el fiscal anticorrupción de Las Palmas, Luis del Río. Estas penas quedan rebajadas ahora a un máximo de dos años de cárcel por la aplicación de atenuantes cualificadas de dilaciones indebidas, así como por el reconocimiento de los hechos y la colaboración con la justicia. Durante esta semana continuarán las sesiones con la declaración como testigos del resto de los procesados que se han conformado, según ha indicado el presidente del tribunal, Salvador Alba, quien ha informado de que las jornadas previstas para la próxima semana se han suspendido y que la vista se reanudará el día 5 de febrero con la prueba testifical. Los acusados que no han aceptado el escrito de acusaciones del fiscal y defienden su inocencia son el exalcalde Francisco Válido, la actual concejala y exalcaldesa María del Carmen Castellano y el exjefe de urbanismo José Luis Mena, entre otros. La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno Canario ha proyectado dos nuevas convocatorias de subpensiones por un importe total de 2,6 millones de euros para impulsar el sector industrial del archipiélago, tal y como publica este lunes el Boletín Oficial de Canarias. La consejería ha anunciado que se trata de la línea de ayudas a la modernización y diversificación de las industrias, dotada con un millón y medio de euros, y la convocatoria de subpensiones para la regeneración y dinamización de las áreas industriales de Canarias, por un importe de un millón cien mil euros. Ambas convocatorias forman parte de la estrategia que el Departamento desarrolla desde comienzos de la legislatura para que el sector industrial gane peso en el conjunto de la economía regional y gane nuevas líneas de negocio que ayuden a mejorar la competitividad de las islas en un mercado cada vez más globalizado. El plazo para solicitar las ayudas comienza hoy martes 16 de enero y finaliza el 15 de febrero, siendo la presentación vía telemática a través de la sede electrónica de la consejería. La Consejería de Cultura del Cabildo Gran Canario impulsa la primera edición del concurso nacional de cómic Biblioteca Insular de Gran Canaria, convocatoria que repartirá un total de nueve mil cien euros en premios y la posibilidad de que la editorial vasca Astiberri publique las obras ganadoras en un volumen conjunto. Al concurso podrán presentarse autores nacionales o con residencia española que presenten sus historietas de carácter inédito y en lengua española, empleando el lenguaje del cómic. La convocatoria de la Biblioteca Insular establece tres premios de 3.000, 1.500 y 1.000 euros respectivamente y nueve accessit de 400 euros cada uno. El fallo del jurado se hará público el próximo día 23 de abril, coincidiendo con la celebración del Día del Libro y los interesados ya pueden consultar las bases del primer concurso nacional de cómic Biblioteca Insular en la dirección grancanaria.com. La alianza de la Biblioteca Insular con la editorial Astiberri para impulsar este nuevo concurso se fundamenta en la política de contenidos orientada a un público adulto, independientemente de su edad y no necesariamente habituado a la historieta. Europa se hizo con la victoria en la última jornada y con ello se adjudicó la tercera edición de la Eurasia Cup, que durante la pasada semana se ha venido disputando en Malasia, después de que en el turno individual el conjunto europeo hiciese una gran actuación, a la que contribuyó el gran canario Rafael Cabrera Bello, representante español en el torneo, tras vencer al representante asiático el malayo Gavin Green por 4 a 3. El golfista canario se sumó a los triunfos de sus compañeros y aportó su granito de arena para la victoria, que fue de 14 a 10 para Europa. Después de caer en la primera jornada de fútbols del viernes por 3,5 a 2,5, Europa consiguió empatar en los foursomes del sábado con 3 a 3, dejándolo todo para el domingo, donde el equipo europeo se llevó la victoria. La actuación del representante gran canario en esta Eurasia Cup ha sido clave para Europa, ya que además del punto conseguido en los individuales, se llevó medio punto en los four balls junto a Bergwisberg, y fue uno de los integrantes clave del equipo europeo. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha celebrado hoy miércoles que las islas vuelven a la Feria Internacional del Turismo, que se celebra en Madrid hasta el 21 de enero, superando las cifras positivas de 2016 con un 16,7% más de visitantes, y ha asegurado que su comunidad autónoma es una potencia mundial en el sector. Además, ha hablado sobre el turismo extranjero, el cual aumentó un 8% en 2017, así como el peninsular, que aumentó un 1,3%, a lo que ha añadido que al cierre del tercer trimestre de 2017, se contabilizaron 253.222 empleados en la industria turística, lo que representa un aumento del 47,8% con respecto al mismo trimestre del año 2009, y la creación de 82.000 puestos de trabajo desde el comienzo de la crisis. Asimismo, ha recordado que las islas representan la quinta parte de los ingresos del Estado en cuanto a turistas, y ha destacado a su comunidad como la que más turistas internacionales recibe. Estas declaraciones las ha realizado en la presentación de los stands canarios, junto al consejero de Turismo, Isaac Castellano. La lista de espera quirúrgica de los hospitales del Servicio Canario de Salud se redujo en 5.649 pacientes a 31 de diciembre de 2017 respecto a la misma fecha del año anterior, lo que representa una bajada del 16,5%, según ha informado el consejero de Sanidad José Manuel Baltar. Asimismo, el consejero ha agregado que el número de pacientes que llevan más de seis meses pendientes de pasar por el quirófano disminuyó un 23,6% durante el ejercicio, lo que supone que 3.021 personas con larga demora vieron su proceso quirúrgico solucionado. José Manuel Baltar ha agradecido al personal sanitario su colaboración, esfuerzo y profesionalidad para cambiar esta tendencia en el archipiélago, que ha conseguido así la mayor bajada de las listas de espera desde 2003, cuando el Ministerio de Sanidad fijó por real decreto las medidas para dar un tratamiento homogéneo a esta información en todas las comunidades autónomas. También ha especificado que las especialidades quirúrgicas que más pacientes presentaban en las listas de espera, como cirugía general, oftalmología, traumatología, otorrino y urología, lograron una reducción ligeramente superior en 2017, con un 18,5%. Este logro ha sido posible, según ha apuntado Baltar, porque en ese periodo los quirófanos han estado a pleno rendimiento con la puesta marcha de nuevos programas anuales para reducir la lista de espera, como el plan de Mora y el CMA24. Continúa el culebrón Loic Remy y ahora con un enorme dilema. Solo 24 horas después de que Miguel Ángel Ramírez anunciara que la Comisión Deportiva había pedido a Paco Gémez el regreso del francés, el club amarillo negocia con el Levante, y es que de por medio se han encontrado con la negativa del jugador a retornar al equipo después de que pagó Gémez le descartara tras solo un entrenamiento. En este momento el club amarillo estudia una oferta del Levante que asciende a un millón de euros por la sesión hasta final de temporada, con una opción de compra de un millón y medio de euros, operación que colmaría las expectativas económicas que tenía la entidad cuando Gémez le descartó. En esta oleada de acontecimientos surge otra variante, como es el pago de un millón de euros del Levante, que permitiría a la Unión Deportiva Las Palmas elevar el límite salarial para incorporar a más jugadores en este mercado de invierno. En el club ya se han rendido a la evidencia de que es imposible que Remy y Gémez se entiendan, por lo que consideran que lo mejor es pasar página lo antes posible y buscar una salida para Remy que permita al equipo disponer de más liquidez en este mercado. El círculo de Podemos-Telde exige que el Partido Popular, SIUCA y los imputados en el caso Faikán devuelvan los más de 1,2 millones de euros que la Fiscalía calcula que la trama cobró presuntamente en concepto de comisiones ilegales para favorecer a determinadas empresas en la adjudicación de obras públicas o agilizar pagos a proveedores del Ayuntamiento y que si fuera necesario se les embarguen los bienes. Para el círculo municipal de la formación morada es una vergüenza lo que ambos partidos han hecho con la imagen del municipio, poniéndonos en el mapa estatal de la corrupción. Podemos carga contra el Partido Popular y la exalcaldesa y concejala de esta fuerza política María del Carmen Castellano. Imputada en el caso pero sin reconocer los hechos, la formación morada sostiene que el Partido Popular la utilizó con el claro propósito de retrasar el proceso judicial y evitarle que estuviera inmersa en el procedimiento durante la campaña. También cuestiona Podemos al fiscal anticorrupción Luis del Río por aplicar el atenuante de dilaciones indebidas y de reconocimiento de los hechos a buena parte de los encartados en una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Canarias y tilda de indignante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de mantener al magistrado Salvador Alba al frente de la presidencia de sala que juzga el caso. El Cabildo destina un presupuesto de 18,1 millones a las políticas de empleo y transparencia de Gran Canaria para este año 2018, lo que supone un aumento de 10 millones, incluidos los fondos del FEDECAN, lo que supone un 128% más que en 2017, según informó el consejero de Empleo y Transparencia, Gilberto Díaz. Las principales líneas de actuación para este año vienen marcadas por las directrices del estudio sobre el mercado laboral en Gran Canaria, elaborado por el Cabildo en colaboración con la Universidad de Las Palmas, en el marco del Plan Integral de Empleo y Desarrollo Local de Gran Canaria. Entre las principales actuaciones destaca el programa de incentivos a la contratación de colectivos de difícil inserción, que el Cabildo pondrá en marcha en las próximas semanas con fondos del FEDECAN y destinado a personas desempleadas con una cuantía total de casi 6 millones de euros, entre las anualidades de 2017 y 2018. También el proyecto de empleo verde Gran Canaria, con una cuantía estimada de 565.000 euros de los fondos del FEDECAN, para la contratación de desempleados para la formación en empleo verde y la realización de trabajos forestales. Además, el Cabildo pondrá en marcha el proyecto piloto denominado Proyecto Eco Innova, para la creación de viveros de empresas en el ámbito agroalimentario en la comarca norte de Gran Canaria, que permitirá fortalecer la capacidad emprendedora de los destinatarios, con un presupuesto de 180.000 euros. La banda Scorpions busca teloneros para abrir el primer concierto que la formación alemana ofrecerá en Canarias el próximo 4 de julio, en el Gran Canaria Arena, en Siete Palmas. La organización de este concierto, que se celebra al abrigo de la marca Gran Canaria Rock Festival, tiene previsto realizar una convocatoria pública para elegir mediante un concurso a los músicos que den la apertura. Y en principio las instalaciones del SICA acogerán un festival el viernes 1 de junio, donde se elegirá el telonero. En próximos días se dará a conocer más detalles sobre esta convocatoria, así como las bases del concurso, que previsiblemente estará focalizado en formaciones de las islas, que cultiven un sonido parejo al de Scorpions. En cuanto a Scorpions, los alemanes llegan a Gran Canaria con la gira Crazy World Tour, con dos de los miembros de la formación original, como son el cantante Klaus Mayn y el guitarrista Rudolf Schenkel. La modificación del convenio entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Cabildo de Gran Canaria continúa paralizado a la espera de que los servicios jurídicos de la institución insular den su visto bueno o no. La redacción del nuevo acuerdo llegó según el vicepresidente del Cabildo y consejero de Deportes, Ángel Víctor Torres, hará tres o cuatro meses y desde entonces sigue parado y se desconoce la fecha en la que se sabrá si se aprueba. El consejero de Deportes aclaró además que el costo aproximado de toda la obra es de unos 38 millones de euros y la Unión Deportiva Las Palmas está dispuesta a sufragar esa cantidad para disponer al fin de la ansiada ciudad deportiva, que según la entidad es indispensable para crecer. Desde el club tienen el convencimiento de que el acuerdo saldrá adelante y además tienen claro que la situación del equipo en lo deportivo no va a cambiar los planes. Ante un supuesto descenso a segunda división, algo nada improbable a estas alturas de temporada, la entidad mantendrá su idea de tener su ciudad deportiva pese a que vería reducido sus ingresos de manera ostensible. En la actualidad, el convenio entre Las Palmas y el Cabildo recoge que la institución paga al club anualmente 1,6 millones de euros en concepto de publicidad. Por llevar la marca Gran Canaria en su camiseta tanto en los partidos de casa como en los de fuera. A esa cantidad se le restan los 400.000 euros que la Unión Deportiva paga por la utilización del estadio, propiedad del Cabildo, por lo que la suma de lo que la entidad amarilla recibe es de 1,2 millones al año. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha estado presente en la segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo de España que se celebra en Madrid para presentar el calendario de actividades deportivas, culturales y de ocio del municipio en 2018, que busca, según ha explicado, servir de complemento a las vacaciones del que nos visita para que, además de sol y playa, pueda llevarse una experiencia gratuita que le invite a regresar. El regidor del municipio que ostenta la tercera posición en pernoctaciones del país ha recordado el liderazgo de San Bartolomé de Tirajana como tercer destino a nivel nacional, solo por detrás de Madrid y Barcelona y el primero en sol y playa de España. En este sentido, ha recordado que en San Bartolomé de Tirajana se registraron en 2017 13 millones de pernoctaciones, lo que supone una responsabilidad para lo público y lo privado de hacer que la industria funcione, pero sobre todo de hacer del nuestro un destino seguro, de calidad y que merezca la pena. Con este objetivo, el primer edil ha hecho un repaso a las principales actividades que se llevarán a cabo en el municipio en el año 2018 y que durante el mes de enero se celebrará la Copa del Atlántico de Fútbol Internacional en los días 30 y 31, un evento deportivo al que seguirá el 17 de febrero la primera edición de la prueba cicloturista Epic Gran Canaria. Asimismo, el regidor ha puesto el acento en uno de los eventos con mayor proyección internacional de San Bartolomé de Tirajana como es el Maspalomas Gay Pride, una de las fechas más importantes dentro de la oferta turística y festiva del municipio, que tiene marcada su celebración del 3 al 13 de mayo con su 16ª edición. El proyecto Barrios Orquestados, creado y fundado por el director musical Gran Canario, José Brito, que desde hace cinco años y medio realiza un trabajo de tipo social y educativo en el archipiélago, ha despertado el interés de la Hispanic American College, una importante escuela de negocios privada de Nueva York, que ha creado una cátedra de innovación social de carácter pedagógico y cultural para investigar si el sistema se puede importar a esa ciudad. Por este motivo, desde comienzos de este mes de enero y hasta finales de febrero, la trabajadora social Tatiana Sosa investiga los elementos más importantes del proyecto, que pasa por la influencia, el entorno social y familiar o respuestas en los niños. Barrios Orquestados es un proyecto que pretende crear orquestas de cuerda frotada en todos los barrios periféricos de Canarias, que tengan necesidades especiales a nivel social y cultural y donde la cultura no llega por diferentes motivos. Un total de 550 niños han participado durante los cinco años que Barrios Orquestados ha trabajado en ocho barrios. En lo que respecta al presente año, el proyecto empezó en el barrio de Argana en Arrecife y seguirá con Ciudad Alta en Gran Canaria, ya que las expectativas han sido superiores de lo que se plantearon. El Hotel Cordial Mogán Playa acogió la presentación de la octava edición de la clásica de Mogán, siendo la primera prueba de la regularidad del año en Canarias y que se disputará el próximo sábado 27 de enero. A la presentación asistieron Javier Morales, que hacía su primera aparición como presidente de Fanmotor, Jorge Betancourt como creador del rutómetro, Cristian Radson, Relaciones Públicas del Hotel Cordial Playa, y Luis Miguel Becerra, concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán. Betancourt señaló que este año la clásica está pensada para que puedan acudir con comodidad participantes de otras islas. La salida será a las 12 del mediodía y volverá a estar en la Avenida de los Marreros, en Puerto de Mogán, una parada para comer en Artenara y vuelta al punto de salida a las 7 y 20 de la tarde. Una prueba que contará con dos sesiones prácticamente calcadas en kilometraje y número de tramos a disputar. Al finalizar la prueba se llevará a cabo la entrega de trofeos de la Copa Clásica Gran Canaria 2017. En torno a 25 equipos han formalizado ya la inscripción, teniendo prevista la organización cerrar hoy viernes 19 de enero en torno a los 40 equipos, cifra habitual en otras ediciones.